Música Hablamos con Silvia Parra, ella es la propietaria de esta tienda tan bonita que es especialmente dedicada a los productos ibéricos y aquí huele de maravilla que eso sí, no lo podemos transmitir, pero sí que podéis venir a la tienda y degustar estos productos y llevaros por lo mejor de lo mejor, esa sal que va Estuvo también abierto en el Boulevard y bueno, pues como pillaba un poco lejos de los ciudadanos ha decidido ponerla aquí en el centro del pueblo de San Pedro, esta bonita ciudad para que todo el mundo lo tenga mucho más a mano Bueno, buenas tardes, enhorabuena Hola, buenas tardes, muchas gracias Pues sí, la verdad es que como tú bien dices, estábamos un poquito alejados y toda la gente me decía, ay, si estuvieras más en el centro así que llevábamos ya tiempo buscando local y finalmente salió esta oportunidad y aquí estamos, esperando que la gente, ahora que está más a mano, vengan ya Bueno, el producto estrella es por supuesto el jamón ibérico que vamos a definir un poco porque son tan deliciosos de donde vienen, vamos a recordárselo a nuestros telespectadores Pues la verdad es que ahora hemos hecho la franquicia con jamón y salud y el producto viene de Extremadura y tenemos el ibérico de cebo y el ibérico de bellota y la verdad es que están muy ricos toda la gente que está viniendo y lo está probando nos están felicitando porque la verdad es que los jamones están muy buenos Estáis invitados Bueno, aquí también hacéis mucho el corte, ¿no? Yo siempre que paso, porque yo me veis mucho por San Pedro porque yo aquí tengo la torre de control aquí en San Pedro y siempre veo gente que viene y mucho ante nada de público también el corte que hacéis también una maravilla Sí, es una cosa que hemos incorporado porque en la otra tienda no lo hacíamos pero la gente lo demandaba y ahora sí que lo hacemos y realmente es lo que más se vende El jamón al corte ha sido la clave del éxito y la verdad es que estoy contenta sobre todo porque la gente repite y me van recomendando, amigos, familiares así que eso es señal de que el producto es muy bueno Sabemos que hay años que te conocemos y sé que, bueno, si has estado todo el tiempo aquí es porque la gente, vamos, le gusta, te apoya en vuestro trabajo, en llevar lo mejor y es que hoy día cada vez los paladares son más exigentes No nos conformamos con cualquier cosa y eso lo verás día a día Sí que es verdad que la gente, tanto españoles como extranjeros, ellos saben distinguir lo bueno y lo bueno es que cuando vienen aquí y lo prueban, todos dicen, ay, qué bueno, qué bueno Así que estamos contentos Yo intento tener sobre todo cosas de calidad de todos productos españoles, de diferentes partes pero siempre por encima de todo la calidad porque al fin y al cabo es lo que creo que nos va a hacer distinguir del resto ¿Qué mala cosa podemos encontrar en la tienda? Porque vemos ahí que tienes también una gama también Aparte, sí, aparte de los productos ibéricos tenemos una pequeña selección de vinos, también de empresas pequeñitas tenemos quesos muy buenos, de Ciudad Real, de Valladolid, de Cáceres tenemos también aceite de oliva de diferentes zonas algo que a la gente le encanta son los bombones de higo que los traen de Almoharín dicen que es el sitio de España donde tienen los mejores higos y es una de las cosas también que los vendo muy bien unos patés de Cáceres muy ricos, mermelas artesanas y foie entonces así un poquito selección como dice mi padre siempre más vale poco y bueno que mucho y malo entonces es lo que intentamos tener cosas buenas y producto español como dicen los ingleses a taste of Spain y también hablamos inglés y francés Sí, la verdad es que sí más de la mitad de la clientela son extranjeros así que bueno, yo por mí encantada porque así practico el inglés y francés ya que estudié tenemos la oportunidad de perfeccionar Vamos a recordar la dirección y un teléfono por si alguien quiere hacer un encargo y tal Sí, estamos en la calle 922 muy cerquita de Correos y el teléfono es 680 57 13 63 ahí podéis llamar y cualquier consulta que tengáis estaré encantada de responderos Bueno, y yo cuando me hemos dado cuenta ya en la Navidad sin que ha reservado los jamones que luego se acaba Una cosa que quería decir que además preparamos cestas gourmet no solo en Navidad sino durante todo el año entonces así la gente a veces quiere hacer un regalito o va a una cena y no saben qué hacer aquí nos adaptamos a cualquier presupuesto y hacemos unas cestas muy bonitas así que es una opción que a veces la gente dice ¡Ay, qué regalas! Pues mira, a lo mejor por 30 euritos se preparamos una cesta súper mona y todo es cosas de calidad y que no van a encontrar en otro sitio Bueno, más práctico que esto no hay nada Exactamente Muchas gracias por atendernos y felicidad una vez más Vale, muchas gracias Gracias por ver el video Bueno, también ha venido a inaugurar y apoyar a los empresarios de San Pedro Cristóbal Garre Javier Mérida Manolo Cardeña Buenas tardes Hola, buenas tardes Elena Hola, buenas tardes Pepe Bueno, cuántos negocios qué bonitos en San Pedro la verdad es que ahora estamos en verano pero que esto funciona todo el año Verano y todo el año El nivel de emprendimiento que hay aquí en San Pedro Alcantara es muy alto y en todo Marbella en general A nivel de empresa te puedo decir que la provincia de Málaga es la pionera de Andalucía y aquí lo tiene el talento y las ganas de trabajar que hay son increíbles Bueno Javier, Mérida que nos ha demostrado el gran deportista que es que hace muy poquito que ha estado también compitiendo ahí con las aguas y bueno, fíjate el jamón buenísimo sanísimo no sé, tú doctora que siempre te dice lo que tienes que comer y tal que si te recomienda que el jamón me dice que si como jamón tiene que ser jamón bueno jamón bueno tiene que ser buen producto y por eso estamos aquí estamos aquí para apoyar a los emprendedores de San Pedro y por supuesto para llevarnos un poquito de jamón para casa Javier, Javier, Javier Javier, Javier, Javier Javier, Javier, Javier Javier, 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 Javier Javier, 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 Javier Pedro Alcántara la verdad es que se ha convertido en un sitio muy atractivo para que la gente pues los emprendedores pues pongan sus negocios y la verdad es que nosotros los compañeros desde el Partido Popular pues siempre hemos apoyado cuando estábamos en gobierno cualquier iniciativa de emprendedores con subvenciones, con ayuda y ahora que nos toca la oposición pues lo que nos toca es apoyarle darle todo el ánimo e intentar darlo a conocer pues a través de nuestras redes sociales o a través de todos los medios de comunicación con vosotros intentando que la gente conozca que se abre un nuevo negocio aquí en San Pedro y que tiene todo muy buena pinta tiene todo muy buena pinta bueno, fíjate que Silvia que no es de aquí pero como si lo fuera claro, si yo vine aquí hace cuatro años me enamoré de San Pedro y ahora que no me voy a no ser que no vengan los clientes tenga que cerrar y volverme que espero que no claro que no seguramente con las calidades que tiene tus productos vas a un referente también aquí en San Pedro bueno, gracias muchas gracias 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 por ver el video.